Ok, chicas, aquí ya tengo el sartén en el que freí mis ajos, mis chiles para la diabla. Este mismo voy a estar usando, chicas, ahí dentro. Ok, chicas, aquí ya tengo mi sartén donde freír los ajos, los chiles y todo para mis camarones a la diabla. Ahí mismo, chicas, voy a estar poniendo, aquí está, voy a estar poniendo una barrita de mantequilla. Voy a ponerlas aquí. Voy a estar poniendo ahí dentro mi barrita de mantequilla, ya está a temperatura ambiente. Ahí dentro voy a estar poniendo la barrita de mantequilla. Voy a estar derritiéndola por completo. Que se derrita, chicas. Ok. Vamos a estar poniendo poquito aceite para que no se nos queme la mantequilla. Y vamos a dejar que se derrote por completo. Ok, chicas, ahí ya que se derrote nuestra mantequilla. Les quiero enseñar, chicas, el modo. Mis camarones todavía tienen lo que es la cascarita. Nomás los abrí por la parte del lomo y les retiré la suciedad. Y ahorita que mi mantequilla esté lista, ahí los voy a estar poniendo así con todo y cáscara. Para disfrutar unos ricos camarones cala diabla. Y pues saluditos, chicas. Aquí los vamos a mover. Ahí dentro le voy a estar poniendo. Atención. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my God! Chicas, esto huele rico y lo que le sigue. Bueno, una vez que lo tenemos así... Y aquí tenemos nuestras altas. Oh my God, chicas, no saben a qué huele mi cocina. Oh my God, chicas, no saben a qué huele mi cocina. Bueno, chicas, ya están listos nuestros ricos camarones a la diabla. Bueno, en este es el momento en el que apagamos. Les quiero enseñar, chicos. Les quiero mostrar cómo es que se ven. Así. Así es como se alcanzan. A ver, chicas. La verdad, quedaron deliciosos. Bueno, chicas, voy a servir. Y ahorita nos vemos para enseñarles ya cómo queda nuestro plato ya servido. Yo hice camarones de tres maneras distintas, pero el de la aguachile no cuenta porque ese no lo estamos botaneando con un rico traguito, chicas. No sé si se puede mostrar en el YouTube. Soy un rico traguito disfrutando en familia con mi esposo. Y pues sí, haciendo unos ricos camarones también para mi familia. Bueno, ahorita que sirva, nos estamos viendo para enseñarles el resultado de nuestra obra de arte, ¿ok? Ahorita las veo. Bye. Bueno, chicas, este, ya terminamos de hacer la comida. Les voy a mostrar cómo me quedó, de cuántas maneras los hice, los camarones. Hice de tres maneras distintas. Y se los voy a estar enseñando para que ustedes me den su... Acuérdense, chicas, hay que dar dedito arriba. Hay que comentar, pero también hay que compartir, ¿ok, chicas? Les voy a enseñar mi plato para que vean cómo me quedó. Bueno, le voy a estar dando vuelta a la cámara para que ustedes vean. Ok, chicas, estos son mis camarones a la diabla, mi arroz a la naranja y mis camarones capeados. No pueden faltar unos ricos y deliciosos frijolitos de la olla. Y pues bueno, chicas, un traguito. Y pues aquí les voy a estar enseñando ya. Así como que lo serví. Camarones capeados, chicas, a la diabla. Y camarones en agua, chile, totopos, soda. El vinil ya se están sirviendo. Acompañado de unas ricas tortillas de maíz, chicas. Y pues bueno, chicas. Vamos a disfrutar de estos ricos camarones. Bueno, buen provecho a las que estén comiendo apenas. Este, yo las miro después. Y pues ya saben, chicas. Hay que suscribirse y hay que compartir para estar subiéndoles más recetas. Y pues bueno, buen provecho. Y pues las quiero mucho. Que Dios las bendiga. Y hasta la próxima. Bye.